Los paso juntos, si esplau. Vale. Defero con las dos manos. Necesito que moces una amiga más para la palabra. Ah, aquí. No me lo veis. No me lo veis. Ahora, una de las que ya es del senyo. Ya está hecho la bibliografía. Eh, no. Se ven en boca, ¿no? Esta se ve? Sí. Sí, sí, las tres se ven. Esta también y esta también. Sí. La única es la otra. A ver si la pones. La que esta está adentro, ¿verdad? Está adentro. Pero la que vas a tener que quitar, ¿eh? En algún momento u otro. Sí. Porque está impactada. ¿Y tú crees que no irá saliendo o no? No. ¿Cuándo puedo estar relativamente normal? No puedes fumar en una semana. No fumo. No fumo nada. Una semana. Pero, ¿y mientras puedo comer? Sí, evidentemente. Ya no se te va a coger una hipotimia, si no sabes. Pero comer normal. Comer frío, comer blando, no comer cosas pequeñas y ya está. Y si tienes problemas, puedes llamar a Darío. A Darío. A Darío. Y me lo soluciona todo. Darío. Yo no me he afeitado hoy. Yo tampoco. Pero ahora me vas a afeitar a mí porque me vas a dejar. A ver, aquí está la cosa. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene buena pinta? ¿Va a ser fácil? En principio, sí. En principio no va a tener ningún problema. Cuando dice en principio. Aquí, Iván. Esto es que no quiero ni mirarlo, ¿eh? No sé. ¿Esto es que con la dejo y con el diente? ¿No es arroz más o no? No se ve. Me han visto que hayan salido arriba. Estoy acojonado. Estoy con las manos, ¿no, Darío? Con las manos, por supuesto. Ay, ay, ay. Esta ni se ve. Aquí arriba. No se veis. Esta es la que está adentro. Abre un poquito. Exacto. Esta está adentro. ¿Hacían primero las que están fuera o qué? No, la hicimos de cerrar. No jodas, sí, ¿eh? Pero no es peor la que está adentro todavía. Es este igual. Ay, ay, ay. Es que así es lo que está. No, no, pasa falta sorpresa, oye. Lo único bueno de grabar vídeos es que mientras estás grabando te olvidas de esto. Sí, sí, sí. Y te pilla más de sorpresa. Pero cuando de repente te viene todo encima dices, ay, la madre que parió al diablo. Yo aconsejo a todos los pacientes que vengan a dar la clínica y se graben. A partir de ahora, quien quiera venir a con Darío a protestar, que ya ¿cuántos años hace que nos conocemos? ¿Tres o cuatro? Bueno, un montón. Pero eso, que se grabe y... Sí, que vengan y os grabáis y así os olvidáis de la cosa. Pero yo me estoy haciendo ya caca. Esfiro, ¿no? Se hace poco a poco. Ay, te vas a sufrir, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Te lo digo. Ah, sí, sí. Escojona. Ya no puedo ni hablar, ya tengo esta parte más tonta de lo que estoy en la mente. Ay, madre mía, ¿dónde me meto yo? con lo bien que estaba con las muelas del juicio que era como una especie de recuerdo de mis antepasados y ahora ya no me quedan ni muelas, ni juicio, ni antepasados ni nada hace un año y pico o dos ya que tú me dijiste hay que quitar esas muelas del juicio cuando vine a hacer un blanqueo y he tenido que esperar a que fuera el fisio a que me lo dijera no tengo perdón ¿por qué en su momento me dijiste que había que quitar? no, porque están mal puestas se me van posicionadas y aparte luego te ayudaría a cepillar mejor las otras muelas y evitar los posibles problemas de manera perfilática que es también emotivo pero las cuales vamos a quitar hoy, ¿no? la privacia pues Jordi Parés de Amainoficio ya has visto que hay otro que me las quería quitar hostia, empiezo a tener la boca un poco como Rambo no siento las piernas a ver, intenta silbar me he dado un beso en el cava no puedo mandale un beso mua a ver mua parezco un poco de ritardes, ¿no? ¿por qué no puedo silbar? ¿porque tengo esto dormido? madre mía, que hartón de hacer el ridículo que voy a hacer hoy he visto cosas raras, ¿eh? pero una expresión así filmada por otro paciente pero debería haber traído la GoPro mira un poco más para atrás más así pues sí, ya has visto el mueble de atrás, ¿vale? ¿vale? con la cabeza es la hija al contrario, ¿eh? y gira más allá gira para ello un poquito gira para mí un poquito así y la mandíbula para Darío Gira más allá la espuma Ojib 수도 y la imagen ahí sino ya está Gira más allá Gira más allá Gira más allá la imagen otras Gira más allá Tres Cierra un poquito, por favor. Ahora baja la barbilla al pecho. Ahora baja la barbilla al pecho. No te muevas, por favor. Abre grande, por lo que puedas. Muerde fuerte, fuerte. Te presento a tus niños. Gemelos. No, que te los vamos a dar, hombre. Te puedes hacer unos pendientes con ellos. Vamos a esperar un mes y hacemos el otro lado. Intento, eh. Grabadas a tiempo real, sin montajes ni nada. Vamos, infelina, 7.50, ¿vale? Una cada 8 horas, 5 días. Sí o sí, ¿vale? No te saltes ninguna toma. Es antibiótico, si tienes que tomar, como Dios manda. Cualquier duda que tengas, tienes el teléfono de Darío. Lo puedes llamar a cualquier hora del día o de la noche, ¿eh? Venga, guapo, cuídate. Próximamente las otras dos. ¿Qué estás? ¿Van muy bien, que sí? Un besito. Pocaros en res. No lo pueden achuchar. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Perfecto. Vamos, vamos. Un besito. Un besito. Un besito. No te has hecho al icy. Así.